hoy vamos a ver cómo se hace una garantía ya sea por montura o por antirreflejo ingresamos al módulo óptica en donde seleccionaremos la opción garantías ingresamos y le daremos en crear nueva garantía en el momento que hacemos esto colocamos aquí el número de orden de la paciente y vamos a seleccionar si la garantía es por montura por lente si es por montura seleccionamos si por lente pues no colocamos el caso se hace garantía por tal y tal cosa y acá bajamos y vamos a encontrar la orden de trabajo en este caso esta orden de trabajo ambos productos tuvieron descuento debemos de tener en cuenta que todo producto que sea aplicado como promoción o descuento deja de tener garantía entonces en el momento que le damos acá nos va a parecer inválido para garantía debido a que tiene descuento en la compra entonces ahí ya nos está avisando el sistema de que este producto no va a tener ningún tipo de garantía sin embargo terminamos de llenar este formulario para que quede el consentimiento de cómo está la montura cómo está el estado del lente lo mismo acá aquí vamos a colocar si está bien colocamos bien excelente mal en deterioro colocamos el debido estado en el que está el marco y el lente y guardamos en el momento que guardamos nos va a aparecer lo siguiente nos va a aparecer de esta manera que se generó la garantía en el sistema aquí nos aparece cómo estaban los lentes en que estaba estaba la montura y nos va a aparecer pendiente cuando aparece solucionado es porque se llama a gerencia se le comenta el debido caso a gerencia y ya gerencia toma la decisión si se acepta o no se acepta la garantía en el momento que gerencia acepte eso nos va a aparecer solucionado y podemos proseguir a ofrecer nuestra garantía